y desde muy temprano los aspirantes a la presidencia de la república llegaron a los puestos de votación resaltaron la importancia de asistir a las urnas y romper las cifras de abstencionismo en Colombia así votaron los candidatos a la presidencia en Medellín a las 9 en punto de la mañana el candidato del centro esperanza Sergio Fajardo depositó su voto, lo hizo en el colegio INEM José Félix Restrepo allí convocó al respeto de los resultados electorales como siempre yo he sido respetuoso no solamente de los resultados sino en la campaña han sido respetuosos de las personas, Colombia necesita inundarse de respeto en todos los sentidos también en la capital antioqueña y en el colegio INEM el aspirante presidencial Federico Gutiérrez del equipo por Colombia aprovechó la mañana para votar e instó a los colombianos a derrotar el abstencionismo mientras tanto en Bogotá en la institución educativa Marco Antonio Carreño Silva del barrio La Asunción en la localidad Puente Aranda votó Gustavo Petro en compañía de algunos integrantes del pacto histórico aseguró que confía en un desarrollo pacífico de la jornada por ahora todo marcha con normalidad las primeras noticias a esta hora es de tranquilidad en el país incluso más de lo que sucedía en épocas anteriores vamos a ver qué pasa en el transcurso del día en Bucaramanga Rodolfo Hernández acompañado por su familia llegó al colegio de Santander invitó a la gente a hacer valer su derecho a elegir en la tarde esperará los resultados en la capital santandereana después de las 2 de la tarde llegarán a la capital del país los candidatos Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo para seguir el preconteo de votos en sus sedes de campaña Amén Amén